Vamos a continuar haciendo un cante por Vidalita. Mi pena es más grande, Vidalita, porque va por dentro. Mi pena es más grande, Vidalita, porque va por dentro. Y en ella te canto, Vidalita, y el dolor, que es cierto. Y en ella te canto, Vidalita, y el dolor, que es cierto. Y en ella te canto, Vidalita, y el dolor, que es cierto. Y en ella te canto, Vidalita, y el dolor, que es cierto. Y en ella te canto, Vidalita. Y en ella te canto, Vidalita. Vidalita, y el dolor, que es cierto. Y en ella te canto. Y en ella te canto, Vidalita. Y en ella te canto, Vidalita, y el dolor, que es cierto. Y en ella te canto, Vidalita, y el dolor, que es cierto. 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 Vidalita. 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 Vidalita.